Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches, tengan todos. Con mucho gusto los recibimos en esta nuestra cuarta sesión del curso militarismo en Mesoamérica a cargo del doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Y bueno, pues hoy vamos a tener una clase fantástica sobre la guerra en una metrópoli que todos conocemos, hemos visitado, y que fue pues esa gran, gran ciudad en el clásico. Estamos hablando de Teotihuacán. Así que bueno, pues recibimos con mucho agradecimiento, con mucho entusiasmo, pues al doctor Cervera para poder escuchar acerca de este tema en un sitio tan importante. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuevamente, Ivón, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente, y efectivamente, bueno, de las sesiones que quedan, por las dudas que que había, hoy tocaremos efectivamente el tema de la guerra en Teotihuacán, y en general vamos a hablar mucho de Teotihuacán, es decir, no solo guerra, sino hay que entender muchos aspectos para para ir hacia allá. Luego el jueves, que es la penúltima clase, hablaremos de la guerra entre los mayas en general, no solo del clásico, pero como nos vamos a topar con temas posclásicos también, o sea, los mayas no son solo del clásico, como saben, también están presentes desde el preclásico, clásico y posclásico, y lo que los mayistas llaman el clásico terminal, etcétera. Entonces también voy a tocar el tema de la guerra en el mundo tolteca, porque hay relación, y es que en final, al final, muchas cosas están vinculadas, por eso es que tenemos que tocar como varios aspectos, para finalmente cerrar con el mundo mexica y algo de la conquista en, bueno, el viernes, ¿verdad? Entonces para los que están esperando lo de mayas, 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 pues ya, tocará el jueves, ¿verdad? Pero bueno, quiero que que piensen, para los que les gusta más lo maya, que el mundo maya no es que esté aislado, ¿no? O sea, todo está conectado, tanto en tiempo como en espacio, y de hecho el tema que vamos a tocar hoy también tiene relación con lo maya, en este caso obvio, con lo maya del clásico. Bueno, entonces voy a empezar por compartir, y vamos a empezar pensando que esta ciudad, como todos sabemos, es sobradamente conocida, pero igualmente desconocida, y es una ciudad que tiene muchos mitos, hay unas fracturas muy importantes que hacer, sobre todo ustedes que son guías, y que seguramente pues va a ser una ciudad que les toque sí o sí llevar a turistas o a quien tenga que ser, y es fundamental fundamental que que se tengan estas bases, ¿no? Estas bases académicas de qué es esto de Teotihuacán, ¿no? Para empezar es Teotihuacán, no Teotihuacán, o sea, nada más para empezar, ¿verdad? Entonces poder ubicar los términos en agua, ¿no? Bueno, y eso ya irán viendo todos los mitos. Entonces, antes de entrar en el tema propiamente de guerra, probablemente ya han de haber tomado cursos de estos, no lo sé, seguramente, o los tomarán. Entonces a lo mejor mucho de lo que voy a decir ya lo tienen, pero por si las dudas. Bueno, entonces vámonos como siempre a bibliografía científica y académica sobre el tema. Entonces aquí estoy presentando algunos textos. Ya saben que de Teotihuacán se ha publicado muchísimo, hay muchos artículos, muchos libros, y bueno, pues voy dejando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este que es un clásico de Esther Pastori sobre el arte teotihuacano. Este otro que es producto de el catálogo de exposición, esto ya tiene algunos años, en el 2009 se llevó a cabo una exposición, si no mal recuerdo, creo, no sé si fue en Estados Unidos o en Europa, que se hizo una magna exposición sobre Teotihuacán, que fue curada por el maestro Felipe Solís, quien coincidió que en aquellas fechas, lamentablemente, falleció. Estaba curando la exposición, pero bueno, falleció y bueno, sus alumnos y demás le dieron continuidad a todo esto. Entonces este catálogo, pues es muy recomendable porque además de que tiene muchos pequeños artículos hechos por especialistas, de igual forma, tiene mucha información de materiales, ¿no? Fotografías y demás, ¿no? Bueno, otros que seguramente ya también conocen, como saben, Teotihuacán fue una ciudad que estaba repleta de pintura mural y en ese sentido, pues el gran catálogo que creara estéticas, ¿no? De dos grandes volúmenes, que igualmente recomiendo bastante para consultar referente al tema, y lo digo porque en términos de indicadores arqueológicos del conflicto armado en Teotihuacán, pues es precisamente la pintura mural uno de los indicadores, entonces pues acercarse a esta expresión plástica es importante. Igualmente, pues algunos otros materiales más de divulgación, como son el especial de Artes de México, que hiciera este número dedicado a la cerámica de Teotihuacán, y como esto, bueno, les digo, nada, estoy poniendo algunas cosillas, pero en realidad hay mucho, mucha información, muchos materiales, muchos artículos, y la verdad es que es todo un, todo un tema de análisis. Bueno, pues vamos a empezar a fracturar varios, varios mitos, y yo, yo sí me interesa que a lo largo de la clase, pues tengan dudas sobre esto, ¿no? Independiente de lo que vamos a hablar de guerra, me interesa mucho que tengamos claro la parte más académica y científica de Teotihuacán, porque de repente sí se dice cada cosa que hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Bueno, primero, la ciudad de Teotihuacán, vamos a empezar por el nombre. La ciudad de Teotihuacán, ese como algunos de ustedes sabrán, pues no es un nombre real, incluso ni siquiera sabemos quiénes eran realmente los teotihuacanos, ya que es un nombre hipotético, que según varios especialistas, digo hipotético, pues se dio desde el posclásico, como saben, la ciudad de Teotihuacán, que se funda, como habíamos dicho, a finales del preclásico, y tiene una continuidad hasta entre el 650, 700, 750, les digo, la caída de Teotihuacán, a lo largo de la historiografía teotihuacana, ha pasado por múltiples versiones, ¿no? Ya después discutiremos el porqué de su caída, ¿no? Bueno, las propuestas, pero más o menos en esta cronología, y el punto está en que obviamente cae Teotihuacán, empieza el periodo epiclásico, y ya mucho tiempo después llegarán, como saben, los mexicas en el posclásico tardío, y cuando llegan los mexicas a la ciudad de Teotihuacán, una ciudad, a ver, la Teotihuacán del clásico, además, estos otros temas, otros puntos clave que les voy a ir contando, pues está, es una ciudad abandonada, entonces los mexicas, un poco en relación con ir buscando su historia, se sienten un tanto herederos de esta ciudad, ¿no? Donde nacen los dioses, donde se hacen los dioses, donde se crean los dioses, hay varias versiones del término, y es un término que le dan los mexicas, pero en realidad no es el nombre real de la ciudad, entonces eso es para empezar, o sea, no sabemos el nombre de la ciudad, tenemos un problema de tipo metodológico, porque en términos escriturarios, epigráficos, pese a que Teotihuacán es considerada por los colegas como el primer estado, el primer estado mesoamericano, con todo lo que eso significa, pues no tenemos evidencia de escritura, no quiere decir que no la hubiera, pero no la tenemos, y lo digo porque si tuviéramos escritura probablemente podríamos saber su nombre real, el nombre correcto de la ciudad, entonces finalmente el concepto o la idea de Teotihuacán o Teotihuacano es casi casi un término derivado de la explicación que di, y luego para colmo, lo que tampoco sabemos es su filiación étnica, me refiero quién es, qué grupo indígena étnico la construye, otomíes, mazahuas, incluso hay propuestas por ahí que hablan de totonacos, pero la más común, la más tradicional, la más corriente es que sean grupos de habla náhuatl, entonces pues así se ha mantenido y consideramos que son grupos de habla náhuatl o nahuas los que crearon Teotihuacán, pero insisto, eso tampoco lo tenemos con certeza, y bueno pues entre, como dice el dicho, entre peras y manzanas, pues le seguiremos llamando Teotihuacán, y bueno, pues eso es como un poco para empezar, ¿no? Entonces estamos diciendo que es el primer gran estado mesoamericano, ya, y esto implica algo muy importante, porque entonces ya estamos hablando de una, de una gran metrópoli, una gran ciudad, que dadas las características que vamos a ir comentando a continuación, tiene las capacidades de desarrollar y crear lo que llamamos la guerra compleja, bueno, yo le llamo así, la guerra compleja, en el que ya, en teoría, Teotihuacán tiene toda la infraestructura, en términos logísticos, estratégicos, etcétera, para hacer la guerra y llevar la guerra donde quiera y como quiera, sin embargo, otro punto que es fundamental, es que para conocer Teotihuacán nos vamos a basar casi exclusivamente en la evidencia arqueológica, recuerden que no tenemos fuentes, lo poquito que hay de algunos datos por ahí del posclásico, así en las fuentes de narraciones del 16, pues son datos muy aislados, entonces esto es también muy importante porque en teoría, o más bien no en teoría, metodológicamente sería un error hablar de Tlatuani, no hay no hay un Tlatuani teotihuacano hasta el posclásico, o sea, yo sé que todos ubicamos a la Teotihuacán del clásico, que es la que vemos aquí, la más conocida, pero ya después, y si no, les pido que me recuerden porque luego ya saben que me sigo, pero me va a interesar hablar de la Teotihuacán del posclásico, que aunque no lo crean, hay una Teotihuacán del posclásico, en pleno momento del Imperio Mexica, en el que sí podemos hablar de Tlatuanis teotihuacanos, pero son posclásicos, la Teotihuacán del clásico, uno de los grandes misterios es que no sabemos quién la gobernaba, quién, cómo y demás, ¿no? Entonces, como pueden ver, no podemos entrar nada más al tema de guerra, armas y ya, porque hay que explicar muchísimas cosas de esta gran ciudad, ¿no? Entonces, el hecho de que Teotihuacán sea el primer estado mesoamericano, por lo tanto, es el primer gran estado que va a tener las capacidades del desarrollo de una guerra compleja. Ahora, de ahí a que llegaron a niveles de militarismo, es otra cosa, y lo voy a explicar a continuación, es algo muy teórico, que bueno, cualquier duda, pues lo vamos viendo. Como les había comentado hace un tiempo, y esto mismo va a pasar un poco con el mundo maya, la antropología mexicana de mediados del siglo XX, dividía estas sociedades en dos esferas. En este periodo, en el llamado clásico, se le llamaba la época teocrática, ¿no? Así se le decía, esto ya está superado, pero se le decía la época teocrática, en donde los sacerdotes eran los que gobernaban, que casi no había guerra, incluso la guerra en Teotihuacán se desmentía, o sea, como que no, es que en Teotihuacán no había guerra, ¿no? Todo era maravilloso, flores, tenían buenos contactos con sus vecinos, todo era puro comercio y una maravilla, ¿no? Obviamente era una posición de su momento, pero era una posición claramente ingenua, ¿no? Pero bueno, el punto es que se pensaba eso, y que el postclásico se caracterizaba porque así le decían, ¿no? En los tiempos de Román Piñachán y así, decían la época del militarismo, ¿no? Y ya. Pero bueno, entonces vamos a explicar aquí realmente qué es eso de militarismo, y que no es sinónimo de guerra, ni mucho menos. Entonces, acabo de explicar que Teotihuacán tenía las capacidades de hacer la guerra en niveles complejos y extremos, sí, pero de ahí a que tengamos la evidencia de que llevaran ese extremo a niveles militaristas, ¿qué significa esto? En el que el, digamos, el modo de vida, el objetivo de la existencia del Estado teotihuacano fuera imperialista, de expansión, y en términos, digamos, de sometimiento militar y político, no lo sabemos completamente del todo, pero eso no significa que no hubiera guerra, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir analizando. Entonces, muchos pueblos mesoamericanos debieron ser militaristas, pero no todos, me refiero, pudieron haber tenido guerra, aplicado la guerra, pero no por eso son militaristas, ¿me explico? Entonces, digamos que el militarismo son los niveles extremos de la actividad bélica en una sociedad estatal compleja. Bueno, como pueden ver en esta imagen, y vamos a ir viendo otros casos, pues la ciudad de Teotihuacán, como muchas otras mesoamericanas, pues es básicamente un cosmograma transformado en términos urbanos, ¿no? En el que vemos cómo la columna vertebral de la ciudad es la llamada calzada de los muertos, ¿verdad? Que nace de, digamos, ahorita estamos viendo una foto de norte a sur, entonces de sur a norte estaría por acá la ciudadela, tienen la pirámide del sol, ya saben, la pirámide de la luna, la plaza de la luna, y todo lo demás que son entre conjuntos departamentales, administrativos, religiosos, de élite, y hacia, y bueno, todo alrededor, como vamos a ir viendo a continuación, pues era ya toda la población, digamos, aplicaremos términos nahuas más iguales, ¿no? Digamos, de la gente del pueblo. O sea, conforme más te alejas del llamado centro ceremonial, pues digamos, ya es como el cinturón, diríamos, de pobreza, que le llaman ahora, ¿no? Bueno, aquí vemos también lo mismo, no olvidemos que la pirámide, las pirámides como tal, representan cerros, porque desde la visión, desde la cosmovisión, pues son la entrada al inframundo, entonces, pues, qué imagen más clara que esta, donde vemos la pirámide de la luna, y atrás, pues, este cerro, ¿no? Que es como muy, muy emblemático, ¿no? Y como les digo, todo lo demás es una serie de estructuras de tipo administrativo, urbano, y demás, que pues no necesariamente se han excavado del todo, ¿no? Bueno, en términos cronológicos, como les estaba diciendo, Teotihuacán se funda, como pueden ver, aquí hay diversas propuestas que se han dado a lo largo de la historiografía teotihuacana, de las diversas fases de fundación y construcción teotihuacana, donde, pues, más o menos vemos, vean, entre el 200, 100 antes de Cristo, que es cuando se funda, digo, Teotihuacán, y bueno, ya su caída más o menos se va por acá, ¿no? Entre el 600, 700, ¿no? En la fase Metepec, ¿no? Y luego ya vendrá lo que llamamos el epiclásico, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, ninguna propuesta es necesariamente la única, y es que aquí hay un factor indispensable y fundamental para entender Teotihuacán. Insisto, la información que tenemos de Teotihuacán es casi, o más bien, exclusivamente arqueológica, ni códices, ni fuentes, como para describir la ciudad, ni nada, eso sería un error metodológico. Por lo tanto, la arqueología en ese sentido, pues, es bastante limitada, ¿no? En múltiples aspectos, ¿no? Entonces, como vamos a ver a continuación, después de casi 200 años de historia de la arqueología teotihuacana, pues, al mismo tiempo, tenemos mucha información de muchas cosas, pero tenemos lagunas importantes en ciertos aspectos, y una de las grandes lagunas que vamos a ir viendo, que está directamente relacionada con la actividad bélica, es la forma de gobierno teotihuacana. Insisto, no se vale, en teoría no se vale, trasladar todo lo que sabemos de Tenochtitlán a Teotihuacán. Ah, es que había un tlatoani, es que había un, este, yo que sé, un güey calpichli, y así todo lo que dicen de Tenochtitlán, se lo pones a Tenochtitlán y ya resolvimos, eso no se vale y no se puede. Puede haber hipótesis, propuestas, ok, pero bueno, en ese sentido, los diversos expertos en la materia, ya hablaremos un poco de ellos, pues han propuesto diversas hipótesis en función de los diversos indicadores arqueológicos de quién o cómo se gobernaba Teotihuacán, y entonces, dependiendo del modelo teórico que usemos, es la propuesta de cómo era la forma de hacer la guerra teotihuacana, y quizá lo más importante, o lo que a mí más me ha interesado, es el tema de el ejército teotihuacano, si existía uno, si no, cómo sería, pero esto está relacionado directamente con la forma de gobierno. Entonces, tú dices, yo me voy con la hipótesis de, por ejemplo, de Cogill, o la hipótesis de Rubén Cabrera, y entonces, pues, el ejército es así. No, es que yo me voy más con la hipótesis de Linda Manzanilla, y entonces, por lo tanto, el ejército o el grupo armado es de esta otra forma, ¿no? Entonces, les digo, no tenemos una base documental para registrarlo, entonces, por supuesto, nos enfrentamos con un tema por demás interesante. El punto clave es que, todo esto me lo brinco, el punto clave es que, afortunadamente, ahora ya se está superando, todavía por ahí hay reminiscencia, pero, de esto, pero ya está muy superada la idea de que Teotihuacán era una ciudad pacífica, eso es como de los ochentas, de los cuarentas, ¿no? O sea, se quedaron en eso, pero que era una ciudad pacífica, y que su relación con sus vecinos era puro comercio, se regalaban flores, besitos, ahora sí que besos y abrazos, y, ¿cómo es el dicho ese? De que abrazos y no balazos, en este caso flechazos, ¿verdad? Abrazos y no flechazos, y que todo era así, ¿no? Con Teotihuacán, obviamente, insisto, era una visión de su momento, pero era una visión ingenua y equivocada. Entonces, ahora sabemos que Teotihuacán sí practicaba la guerra, tenía las capacidades que ya dije en términos de la guerra compleja, porque era un gran estado, y finalmente, pues, nos faltan indicadores para saber hasta dónde llevó esas capacidades, ¿no? Bueno, y hay muchos aspectos que discutir. Bueno, aquí vemos el llamado, el famoso centro ceremonial, ¿no? Que prácticamente es lo que todos visitamos turísticamente, ¿no? Que es, como les dije, la ciudadela aquí al sur, y luego ya avanzas, ay, no, me estoy equivocando, la ciudadela está acá. No, la ciudadela de este lado, y ya avanzas por la calzada de los muertos, llegas a la plaza de la luna, la pirámide de la de la luna, la pirámide del sol, y esto es como lo típicamente visitable, pero algo importante, la ciudad no es esto, ¿no? Como van a ver aquí, hay la ciudad, si yo circulo solo el, la, la extensión, digamos, turística, es este cuadrito que está aquí, esto donde están viendo mi cursor, es solo esto, pero la ciudad es todo esto hasta acá, o sea, se extiende muchísimo más. Entonces, por eso, jóvenes, sabemos que Teotihuacán, pues, en su momento de apogeo, y esto es un elemento clave que hay que tomar en cuenta, contaba en teoría con entre 150 a 200 mil habitantes, ¿no? Esto es muy importante decirlo, ¿no? Bueno, ahorita hablaremos del tema del gobierno. Bueno, ahora, en términos estratégicos y en términos básicamente económicos y demás, pues, nos preguntamos por qué Teotihuacán se funda donde se funda. Como saben, bueno, aquí lo que estamos viendo es un mapa de la cuenca de México. Les pido, por favor, ya no, ya nunca más decir Valle de México. Eso no es así, es una cuenca, desde el punto de vista geomorfológico, se trata de una cuenca, básicamente como una taza, un vaso, y ahí está el lago, ¿no? Vemos que está ubicada al norte, al norte de la cuenca de México, y entonces ahí tenemos un punto de referencia del por qué su fundación ahí. Número uno, pues, está cerca de la cuenca de México, que, como sabemos, era una zona rica en todo lo que ustedes quieran, en madera, piedra, alimentos, agua, etcétera, ¿no? Entonces, era una zona estratégica. Número dos, la misma ciudad de Teotihuacán se encontraba en el valle, de lo que llamamos ahora el valle de Teotihuacán, en donde confluían también algunos ríos y manantiales, o sea, que tenían agua por todos lados, ¿no? Y esto es normal, es obvio, es lógico, porque en la antigüedad, no me refiero solo a Mesoamérica, sino en general en la antigüedad, las grandes ciudades de la antigüedad, pues, siempre se fundan donde hay agua, porque si no hay agua, no hay manera de, ¿no? Piensen en Babilonia, en Roma, ¿no? Este, en las grandes ciudades mesopotámicas, pues, siempre cercanas a una fuente de agua, ¿no? Entonces, ahí hay otro punto clave del por qué Teotihuacán lo ubican ahí. Otros temas de interés, cercano a esto, por acá, estaría, bueno, lo que es la Sierra de las Navajas y Otumba, que como saben, son las grandes, bueno, bases de la tecnología prehispánica, en este caso de la obsidiana, y como siempre les he dicho a mis alumnos, cuando, así como hoy en día, los grandes ejércitos del mundo, si dominan el petróleo y dominan la tecnología, pues, ya están del otro lado, ¿no? En términos de conquista y de territorio y etcétera. Pues, la versión prehispánica es la obsidiana. Quien domina la obsidiana dominaba el mundo prehispánico, porque evidentemente era la materia prima, pues, para algo básico y fundamental, por ejemplo, de lo que nos interesa, las armas. Si tú dominas las minas de obsidiana, tienes toda una, digamos, provisión constante de arsenal para someter a quien quiera, y eso tiene que ver con un tema que es economía de guerra. La economía de guerra en la cual ubicas tu economía para la producción de toda la infraestructura logística y estratégica de la actividad bélica. Resumen, quien no tiene dinero, pierde la guerra automáticamente, ¿no? O sea, es que no tienes dinero para producir arsenal, armamento, logística y todo esto, pues ya perdiste la guerra, ¿no? Entonces, bueno, no me meto en más, pero estos son principios teóricos de logística. Entonces, como digamos, en términos más coloquiales, pues hay que medirle el agua a los camotes antes de empezar una guerra, porque si tú mismo sabes que no tienes las capacidades de iniciar y sobre todo mantener una guerra, por ni le muevas, ¿verdad? Bien, entonces, ahí hay otro punto estratégico. Ven todos los puntos clave de Teotihuacán, cerca de la cuenca de México. Tienen el río San Juan y los manantiales. Tienen cercano las minas de obsidiana. Otros puntos clave que son un paso obligado del comercio de costa del Golfo hacia la cuenca, el altiplano y la cuenca, ¿no? Entonces, pues ahí hay un punto central. Y obviamente, lo que era el propio valle de Teotihuacán, que lo vemos en esta otra foto, no estaba así, se supone, pero era una zona sumamente rica en madera, o sea, de vegetación, bosques y demás. Y ahí, pues, habría que remitirse a los estudios de Emily McClung, que ha hecho trabajo sobre paleobotánica, para entender la paleoecología teotihuacana y que sabemos que era una zona muy rica, pues, en todo, ¿no? En animales, en plantas, en madera, etcétera. Entonces, pues, tenían todo de su lado para transformarse en algo fundamental, jóvenes. Y por eso es que Teotihuacán es finalmente la potencia de la época. Era la potencia de la época. Sin caer en anacronismos, es como el Estados Unidos de su momento. ¿Y a qué me refiero con esto? A nivel histórico, en general, en todo el mundo, da igual si es prehispánico o lo que sea, normalmente las grandes potencias del mundo tienen dos cosas que están, digamos, virtuosamente alimentándose. Normalmente son potencias económicas que permiten la creación de transformarse en una potencia militar, ¿no? Ese es un círculo virtuoso, podríamos decirlo. Si tú te transformas en una potencia económica, acabo de decir que si tú quieres mantener una guerra, no es nada más voy y le hago la guerra al otro ya, no, espérame, porque si esa guerra sigue y mañana no tienes capacidad de producir armas, alimentos, bla, 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 pues ya con que se te acabe el parque, digamos, ya perdiste la guerra, pero si tu economía es tan ferviente, tan poderosa, que tú constantemente tienes posibilidades de a ver, vamos a mandar 20 mil efectivos con, no sé, 5 mil flechas, pues que se las gasten, porque aquí tengo para generar más 5 mil flechas, ¿no? Bueno, entonces el punto es que como era el gran estado mesoamericano del momento, que controlaba las rutas comerciales, controlaba la obsidiana, pues el tamaño de la ciudad, obviamente el tamaño mismo de la ciudad te habla de este potencial, por lo tanto, por eso les digo que tenía las capacidades de hacer guerra compleja, ¿qué significa la guerra compleja? Que como eres un estado poderoso económicamente hablando, tienes las posibilidades de crear un ejército igual de poderoso con todo lo que eso implica, ningún estado mesoamericano le llegaba a Teotihuacán, ni siquiera a Montealbán, ni los grupos, las culturas del centro de Veracruz, ni las tumbas de tiro, ni ninguna ciudad maya, nadie tenía la infraestructura económica para mantener una guerra a esos niveles. Entonces, esto genera la fórmula perfecta para hablar de la potencia del momento, la potencia macro-regional en la que se va a transformar y por lógica, por eso cuando cae Teotihuacán, pues viene un desequilibrio macro-regional, ¿no? Repito, sé que no es exactamente lo mismo, pero es que eso se repite en la historia en todos lados. Cuando cayó el Imperio Romano, que era la potencia macro-regional mediterránea, pues en cuanto cae Roma, pues hay una desestabilización de todo lo que quieras, problemas laborales, rutas comerciales fracturadas, vínculos fracturados, etcétera, etcétera, y entonces siempre hay una desestabilización. Entonces, quizá nunca habíamos pensado que Teotihuacán era no sólo la potencia económica, sino podría haber sido la potencia militar. El tema es si eso de lo militar lo utilizó o no, pero por eso era una ingenuidad de los colegas, con todo respeto, pensar que Teotihuacán, pues todo era bonito y pacífico, porque nadie llega a esos niveles en la historia si no está detrás también una potencia militar que respalde tu potencia económica. ¿Me explico? Es un círculo ahí virtuoso. ¿Sí, Diego? Doctor, entonces, podemos concluir, no necesariamente tienen que ser llamados imperios, pero todas las potencias macroregionales o regionales son entidades pues militaristas, o bueno, con gran capacidad militarista, porque habíamos, bueno, al menos yo tenía idea de que Teotihuacán justo era esta utopía comercial donde, si bien se tenía que hacer guerra de repente, no era una potencia militar, pero como dice, pues controlas la sierra de las navajas, controlas toda, pues la, la, la estructura de guerra. Todas estas potencias son militaristas o no necesariamente las potencias tienen que ser militaristas. Así es, tú puedes ser una potencia, digamos, macroregional en términos económicos, políticos, comerciales y obviamente militares, pero a lo mejor no ejerces ese poder. A ver, repito, voy a poner un ejemplo, nada más, teniendo cuidado de no caer en un anacronismo, pero lo digo porque esto se ha dado a lo largo de la historia en todos lados. Por ejemplo, Estados Unidos ya sabemos toda su historia, incluso lo que está pasando hoy en día y tal, ¿no? Pero Estados Unidos no siempre tiene que ir a invadir a todos lados como que para que se le respete, ¿no? O sea, siempre Claro, o sea, sí, o sea, simplemente, o sea, llega hasta, pues como le hace ahora, ¿no? Llega a Estados Unidos a, yo que sé, a Marruecos, ¿no? Y le dice, a ver señores, vamos a comerciar, pero pues aquí el que manda soy yo. El simple hecho, y eso va a suceder con Teotihuacán, de hecho, ahorita se los voy a poner de ejemplo, ¿no? Bueno, en breve. El simple hecho de que Teotihuacán, como ahora le llaman enseñe músculo, mira, yo yo domino la obsidiana, y yo tengo dos cientos mil habitantes, de los cuales veinte mil pueden ser mi ejército. Ahí lo tengo guardadito. Entonces, pues tú me dices, comerciamos, nos la llevamos tranquila, este, o si no te gusta, pues ya sabes de qué sopa va, ¿no? O sea, ninguna ciudad llegaba a los niveles de Teotihuacán. Entonces, pues ahí es donde entra el tema de, de, pues mejor me la llevo tranquilo, ¿no? Obviamente no siempre los, las grandes potencias quieren la guerra, no necesariamente, pero pues sí mantienen el control, y como bien dices, y cuando es necesario, entonces tomar las cosas por la fuerza, pues como dicen, lo hago porque quiero y porque puedo, ¿verdad? Entonces van y lo hacen, y ya con unas dos, tres veces que lo hagan, al final es un mensaje para los demás, y entonces los demás dicen, no, pues yo mejor me la llevo tranquila, ¿no? Entonces vamos a pensarlo así, y eso era a lo largo de la historia en todos lados, ¿no? Pero reitero, en el ámbito prehispánico, mesoamericano, que incluso se discute el concepto de imperio, y bueno, es todo un tema, ¿no? El punto es que hay un control en múltiples sentidos, económico, político, habría que discutir si hay un control territorial, este, pero mínimo económico lo hay, e incluso simbólico, y es muy común, es muy, muy, muy común en la historia, por eso les digo que es importante estudiar otras culturas, ¿verdad? Y lo vemos hoy en día, por ejemplo, solo es un pie de página de otras culturas prehispánicas que sí lo hacían, los mexicas y los texcocanos, me refiero Nezahualcóyotl, que ya saben que tenía un imperio, lo tenía, era el imperio texcocano, acolgua, pues, en tiempos también del imperio mexica, en fin, la triple alianza. Este señor, conocido como Nezahualcóyotl, el gran poeta y todo esto, pues sí, pero lo que hacía también era poner y deponer gobernantes en su, en su esfera de, de control. O sea, es un clásico, ya lo saben, pues que hace Estados Unidos hoy también, ¿no? Quita y pone gente a su antojo y a su conveniencia y pues porque pueden y eso lo hacían los romanos y lo hacía todo mundo y tenemos información de fuentes que también lo hacían los mexicas, los acolguas y en cierto sentido también lo hacía Teotihuacán. Recuerden, es un pie de página, que Teotihuacán estuvo vinculado con los movimientos políticos en la zona maya, en Tikal, Carminal Juyú y demás. Entonces, los mismos mayas hablan de esto, de los mexicanos, en el entendido, como de los del altiplano, la gente del centro, que está inmiscuida en las políticas internas mayas y dices, ah, como que me recuerda a alguien, ¿verdad? Entonces, todos esos son indicadores de que Teotihuacán es una potencia por donde le veas, ¿no? Lo que, pero entonces les digo es, sería una ingenuidad creer que es una potencia económica y comercial por las buenas. No significa que necesariamente tuvo que conquistar a todo mundo para tener ese control, ¿no? Y como no tenemos tantos indicadores arqueológicos de ello, pues siempre está la duda, pero mínimo sabemos de que había un ejército, de que había guerra teotihuacana, eso lo había, si no, pues no habría clase, ¿verdad? Y ya brincamos esta postura antigua de que todo era puro comercio por buena onda. Ahora, la pregunta que me decía Diego, ¿en qué momento eso pasa a ser militarismo? Insisto, cuando se dice, el militarismo en Teotihuacán sería equivocado, porque no estamos seguros de que hubiera militarismo. Que aplicaran la guerra, que existía la guerra, sí, pero militarismo es los niveles exacerbados, los niveles ya extremos de la actividad bélica, ¿no? Y este concepto de militarismo, les digo, daría para mucho aquí explicar, pero el militarismo es más bien una suerte de ideología, vamos a pensarlo así, una suerte de ideología marcada por los grandes estados, tanto de la antigüedad como del presente, en el que marca el ritmo de vida de un estado. O sea, prácticamente la guerra es su forma de vida, es el principio y fin del estado, y hay una constante presencia de la ideología de guerra, y todo es guerra. Otra vez volviendo a ejemplos de los grandes estados militaristas de la historia, Rusia, Estados Unidos, Israel, bueno, eso es del presente, ¿no? De la antigüedad, Roma, Esparta, en el que todo era ahora, en el ámbito mesoamericano, hasta ahora, de lo que yo he estudiado y ha sido como muy claro, es los mexicas. Los mexicas sí era un estado militarista, pero Teotihuacán, aunque practicaba la guerra, todavía no tenemos suficiente información para ello. Probablemente Tula también lo sería, ¿eh? De eso hablaremos después. Pero bueno, entonces esa es la diferencia, recuerden, el que existe a la práctica de la guerra en alguna población, ya no solo mesoamericana, sino en general, no significa que sea militarismo. Militarismo, insisto, desde el punto de vista de estas historias militares más recientes, es cuando se lleva a niveles exacerbados la cuestión de la actividad bélica como el principio y fin último de los estados. Y no confundir, cuidado, y aquí no me voy a meter con eso, con el concepto de militarismo desde una perspectiva latinoamericana, que está relacionada con las dictaduras y estas cosas. Eso es otra cosa. Entonces, no confundir, por eso luego cuando la gente dice, es que México se está transformando en un militarismo, y digo, pues no tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿no? En fin, entonces, el punto es que desde el punto de vista de la antigüedad, pues, y de las sociedades complejas, tú puedes ser una sociedad compleja, que si quieres, puedes transformar la guerra como tu herramienta principal para entonces sí transformarte en un imperio. Entonces, normalmente los grandes imperios del mundo, normalmente son militaristas, porque al final es la herramienta básica para expansión, bueno, y eso, pues, les digo que se dio en todo el mundo, incluyendo China, el ámbito Inca, no lo dudaría, en el Mediterráneo, en el Próximo Oriente, y bueno, lo vemos aquí. Bueno, entonces, ahí vemos algunos puntos clave de por qué Teotihuacán llegamos, digamos, llegó a donde llegó, porque tiene una ubicación estratégica con todo lo dicho, y pues, claro, fue creciendo, ¿no? Fue creciendo como entidad política, comercial y tal, pero hay algunos puntos a discusión, ¿eh? O sea, esto es un poco parte de la teoría, pero hay puntos de discusión. Bueno, un poquito sobre la historia de la arqueología de Teotihuacán, no me meto demasiado, pero bueno, pues, aquí vemos esa Teotihuacán del siglo XIX, ¿verdad? Donde todavía no estaba totalmente explorada, así se veía, ¿no? Que literalmente era como un cerro, ¿no? Y luego ya para principios de siglo, pues, los primeros trabajos de Leopoldo Batres, ¿no? De los primeros arqueólogos y antropólogos de la antropología mexicana, ¿verdad? Ya saben todas estas historias de cuando se hizo el estudio de la pirámide del Sol por Leopoldo Batres, ¿no? Luego los estudios en los años 20's de Manuel Gamio, en este caso de la Ciudadela y la pirámide de Quetzalcóatl, que pues, don Manuel Gamio, en su momento, que hiciera estos trabajos, pues, él ni se imaginaba lo que ahora sabemos, ¿no? Que por Sergio Gómez, que abajo de esta pirámide había un túnel, ¿no? Entonces, cuando luego nos dicen, es que ya para que siguen excavando, si ya se encontró todo, pues, no, espérame, o sea, estamos hablando de literalmente un siglo después, casi, casi, ¿no? Una o varias décadas después, en el que de repente ya se encontró todo esto, ¿no? Y bueno, ya, ya expliqué que las, el simple hecho de ver la magnificencia de la ciudad, su tamaño, su estructura, tú nada más ves las pirámides, o sea, arquitectura monumental, y te das cuenta, pues, es que estos cuates, claro, absolutamente e innegablemente eran una potencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de otras potencias de la época, por ejemplo, Montealbán, la ciudad de Montealbán, pero ya es la Montealbán del Preclásico, no la que hablamos del Preclásico la sesión pasada, pues, también es una ciudad de gran formato, ¿verdad? De gran envergadura, pero esa era una ciudad, digamos, una potencia microregional, o sea, era la gran potencia de Oaxaca, vamos a decir así, de los valles centrales y todo, que seguramente llevaba alguna situación similar, probablemente de conquistas, no lo sabemos, ¿no? Y un poco con lo que ya dije, pero Montealbán, aún así, pese a su tamaño y todo, no le llegaba a Teotihuacán. Y ya saben que tenemos conocimiento, información de los vínculos comerciales y demás entre Teotihuacán y Montealbán. Ahora sí que, como sucede a lo largo de la historia, pues, digamos que se llevarían de igual a igual, ¿no? Las dos grandes potencias que, pues, se hablan de tú a tú, entre comillas. Finalmente, la gran potencia, en este caso Teotihuacán, pues, no dudaría que es la que marcaría el ritmo del comercio, ¿no? No sería tan bilateral como siempre pensamos, pero marcaría el ritmo porque finalmente Montealbán no tendría las capacidades para que, en caso de una necesaria invasión, ataque, o lo que fuera Teotihuacán, ¿no? Pudiera, pudiera defenderse del todo, ¿no? Y es que ahorita cuando empiece a hablar de números y de una serie de aspectos se van a, se van a dar cuenta del por qué parte de mis propuestas van por ahí, pero esas propuestas tienen sus bemoles, ¿verdad? Tienen sus asegúnes, como dicen por ahí. Y bueno, pues, los grandes arqueólogos, les digo, Rubén Cabrera, que, pues, son los grandes arqueólogos que le han dedicado su vida a esta gran ciudad para poder comprenderla, entenderla, la han excavado y todo. Sabemos mucho de las ceremonias, entre comillas, de la religión, los dioses teotihuacanos, el arte, un poco el comercio, en fin, la tecnología, pero seguimos con la gran duda de quién gobernaba Teotihuacán, porque hasta el momento, jóvenes, no se ha recuperado información de una tumba real, vamos a decirle así, ¿no? No hay, en algún momento, Sergio Gómez había dicho que probablemente abajo de la, de aquí esto, ¿no? ¿Se acuerdan? De la pirámide de Quetzalcóatl, que es lo que les digo, que aquí arriba es donde estuvo excavando Manuel Gamio, pero pues él ni de chica, además de que no tenían la tecnología para conocer todo esto, ¿no? Bueno, el punto es que, en teoría, existía la gran esperanza, vamos a decir así, de que Sergio Gómez hubiera recuperado aquí abajo, probablemente, una tumba, ¿no? Hubiera sido extraordinario encontrar una gran tumba del, pues de un gobernante teotihuacano, ¿no? Y entonces eso nos hubiera dado información de quién y cómo gobernaban, entonces ya poder traer información, pero al final, por lo que sé, pues son hallazgos también extraordinarios, relacionados más con el inframundo y etcétera, pero pues no salió, digamos, el, el premio mayor, y entonces a la fecha seguimos sin encontrar, bueno, siguen ellos, yo no estoy ahí, ¿verdad? Pero seguimos sin encontrar una tumba real que nos pueda hablar de ello. Otras cosas que también nos hace falta encontrar, aunque ya hay algunas propuestas, ya no es nada más las tumbas de los gobernantes, sino en este caso, los palacios, o sea, no nada más dónde los enterraron, sino dónde vivían las élites, y eso también nos podría informar de quién gobernaba y por lo tanto tendríamos una información más o menos directa sobre el tema militar, ¿no? Entonces Rubén Cabrera, repito, dependiendo de los modelos teóricos, hay tres o cuatro modelos, no los voy a explicar ahora, pero los más conocidos de quién gobernaba Teotihuacán en función de todo esto, pues uno de ellos, tipo Rubén Cabrera, propone una visión más tema militar, en el que propone una visión de un solo gobernante, o sea, que un solo gobernante controlaba toda Teotihuacán, así como muy parecido a lo, a lo posclásico en Tenochtitlán, pero bueno, pues esa es, esa es una propuesta, ¿no? Que de hecho es por las que luego yo me voy. La otra es de la doctora Linda Manzanilla, con la que también, pues ella lleva muchísimos años, llevamos, en la Universidad de Nahua, que hay en el CEICA, llevamos muy buena relación con ella, es asesora del CEICA, incluso nos, pues ya está en proceso casi de jubilación la doctora, y nos donó parte de su biblioteca ahí en el CEICA, ¿no? En el Centro de Culturas de la Antigüedad. Bueno, el punto es que la doctora Manzanilla, también después de ya muchos años de investigación, pues tiene una, una segunda propuesta, ¿no? La que habla de un co-gobierno, en el que no es un solo gobernante, sino como ya explicamos hace un momento, la ciudad, espérenme, no más fácil, con esta imagen, aquí, la ciudad está dividida en cuatro, cuatro espacios, ¿no? Como cuatro barrios, ¿no? De este lado, aquí, acá y acá. Y entonces en cada uno de esos, suerte de barrios, hay un gobernante, entonces hay un co-gobierno de cuatro individuos que se reparten la ciudad, y controlan la misma, y entonces Linda Manzanilla propuso, ¿dónde dejé esa imagen? Espérenme tantito, aquí, propuso, encontró un, una serie de estructuras que se llaman Xala, o así le denominó, el Palacio de Xala, en el que hay una, un patio central, y luego cuatro, cuatro edificios principales, en el que Linda Manzanilla propone que ahí, ese espacio, es como el Palacio de los Cuatro Cogobernantes, ¿no? Que, pues bueno, tiene una serie de características que luego lo pueden leer en algunos artículos en internet de la misma Linda Manzanilla. Ahora, si quieren profundizar sobre los modelos teóricos de quién gobernaba Teotihuacán, el doctor David Carballo, David Carballo acaba de publicar, lo pueden ver en redes sociales también, en el Academia.edu, un artículo sobre, hace una síntesis sobre esos diversos modelos teóricos, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo de estos modelos, es la forma de entender el conflicto armado, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de Rubén Cabrera, ¿verdad? Si es un solo gobernante, en teoría es un solo ejército. Yo me guío más por esto, pero bueno, es un solo ejército. Pero si te vas por este lado, la doctora Manzanilla dice que no había un solo ejército, sino que cada uno de esos como barrios, recuerde que son cuatro, tiene como su propio ejército, pero ella le llama, ni si quiere ejército, le llama guardias de barrio. O sea, sí había efectivos, había tropas, pero era algo como muy reducido, que se encargaba de proteger, ahora sí, que cada barrio, cada espacio dicho. Y a lo mejor por ahí protegía las caravanas comerciales, pero como que no pasaba de ahí, ¿no? Ahora, yo no dudaría que a lo mejor en un contexto en que los cuatro gobernantes estuvieran de acuerdo, pues se pudieran unir los cuatro mini ejércitos para algún objetivo común, ¿no? Ya sea la defensa de la ciudad, o ya sea alguna actividad ofensiva, o incluso de amedrentamiento, si fuera necesario, ¿no? Les digo, hay una serie de temas ahí que todavía no están totalmente desarrollados, pero pues hay que generar ciertas hipótesis, ¿no? Bueno, antes de seguir, dudas, comentarios, para que no se nos vaya. Sí, doctor, bueno, aquí Nidia, Nidia de la Hiera. Para mí, el gobierno colegiado es evidente. En un friso, donde hay seis personajes igualmente ataviados. Así es. Bueno, cuatro, ¿no? No sé si fueran seis, más bien serían cuatro en caso de, ¿no? Y también hay una vasija donde se aprecian estos personajes. O sea, sí hay, hay, este, evidencia, ¿no? O información para sustentarlo, ¿no? Doctor, si me permite, ahí en el Museo de Antropología, la recreación del Palacio de Quetzalpapaluti, ahí hay un friso con seis personajes, son seis, y todos, este, bueno, no sé si son guerreros, gobernantes, pero los seis están igualmente ataviados, o sea, con el mismo nivel, digamos, jerárquico. Y bueno, ese es, siempre me ha intrigado ese friso porque, de hecho, ni siquiera sé si sea original o no, pero sí lo ubica el que está ahí en el, en el Museo de Antropología, en la sala. Sí, porque, a ver, déjame, déjame recordar, porque está la reconstrucción del, del templo de Quetzalcóatl, que es este, y luego enfrente está lo de, lo de, espérame, déjame recordar. Está en el extremo izquierdo, ya casi a la salida, y es el Quetzalpapalotl. Ah, ya, 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 sí, sí, ya me acordé. Bueno, de hecho, ahorita voy a presentar algunas imágenes, más adelante, de algunos personajes de élite, porque ahí hay un problema también iconográfico, ¿no? Entonces, yo creo que te va a servir para, para aterrizar estos puntos. Como bien dices, conforme estos personajes están, como lo hemos dicho, ¿no? Muy ataviados, muy decorados, con plumas y etcétera, pues se acercan al tema de élite, ¿no? Pero ya, ya voy a llegar a esto, y yo creo que te va a servir para, para poder reflexionar mejor de, de esto también del, del friso, ¿no? De Quetzalpapalotl, que también siempre se le ha dicho que era una especie de palacio, ¿no? Pero, en este caso, el de Chala cumple un poco con la función del palacio per se, porque esa era la discusión teórica de Linda Manzanilla. ¿Cómo sabemos de tanta cantidad de montículos y de estructuras semimonumentales o de gran formato, cuál de todo esto es el palacio? O había varios palacios, o cómo. En el entendido de que un palacio en la antigüedad, pues primero es la sede del gobierno. Segundo, tiene que estar como aislado, protegido, o sea, es un espacio como muy particular, que no debe ser confundido con el templo, que el templo, como saben, pues son las pirámides mismas, que tienen funciones más religiosas y de culto, ¿no? A menos que fuera como en el escenario de Próximo Oriental, donde el templo-palacio era un solo contexto, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir avanzando. Me voy a brincar todos estos materiales, ¿no? Para, para, para no profundizar, porque no es el tema, ¿no? Y, y ahorita vamos para allá, ¿no? Bueno, se han visto algunas deidades muy presentes en Teotihuaca, en el caso del Huehueteotl, ya saben, el dios viejo del fuego, se han encontrado varios en Teotihuaca, como un dios importante, ya sabemos que ese dios, pues, viene desde el preclásico, pero bueno, tenemos la presencia también de deidades como Mictlantecúctli, ¿no? El dios del inframundo, en fin, ¿no? Aquí lo vemos también muy, muy importante, ¿no? Representado. Recuerden que también la ciudad, volviendo al tema infraestructural, pues estaba toda pintada de rojo, ¿no? O buena parte de ella pintada de rojo, con el estuco, en fin, ¿no? Bueno, esta famosa pieza, el llamado Tlaloc de Coatlinchan, que algunos colegas discuten que sí es Tlaloc, que sí es Chalchihuiclicue, diosa del agua, ¿verdad? Que está presente en la entrada del Museo de Antropología, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de la, de otra Chalchihuiclicue, con este estilo artístico muy teotihuacano, muy geométrico, ¿verdad? Presencia de clavos arquitectónicos de serpientes, ¿no? Jaguares, felinos divinizados, ¿no? En fin, ¿no? Y aquí está lo que decíamos de la pirámide de Quetzalcóatl, que además hay algo curioso, aquí hay un pie de página que me gustaría llamar la atención, porque durante años nos quedamos con una idea también equivocada, esa es como muy de los ochentas, también de los setentas, en el que en esta iconografía teotihuacana vemos, pues, la serpiente emplumada, ¿no? Y luego nos han dicho mil veces que este es Tlaloc, y no es cierto, este no es Tlaloc, que aquí hay motivos acuáticos, pues, está bien, pero esto es un elemento reptilíneo, este es un reptil, si se fijan claramente es el rostro de un reptil, que en la parte superior, pues, sí tiene un, unos chalchihuites, ¿verdad? Entonces, es una, una mezcla de serpiente emplumada con reptil, y es que el reptil se asocia directamente con la tierra, nos recuerda este cipactli famoso de la Cosmovisión Mesoamericana. Entonces, no, esto no es un Tlaloc, digo, por si todavía se seguía diciendo eso, a lo mejor en las visitas de hadas, pues, no, esto es un reptil, un elemento reptilíneo asociado al inframundo. Y aquí es donde vamos a empezar a encontrar algunos de los indicadores arqueológicos de guerra, pero lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto me lo voy a brincar. Bueno, también, por ejemplo, aquí en la pirámide del, del, en, de la luna, ya no sé por qué, esta raya que está aquí, si están viendo la raya aquí, quién sabe por qué. Sí, les pediríamos a todos que, por favor, no estén señalando sobre la pantalla de sus tablets, o teléfono, sobre todo, cuando es, si la pluma electrónica aparecía un momento, por ejemplo, ahí quienes se están señalando, estaba Marco y algunos otros, pero si deja de compartir y vuelve a compartir, se pierde la, la raya. Igual, Nidia, por favor, que dejen de, de señalar sobre la pantalla, porque ahorita, miren, ahí se va la rayita azul. Gracias. Bueno, en fin, correcto, gracias. Bueno, ahorita explico esto de las ofrendas, ¿eh? Me voy a brincar. Bueno, otras evidencias interesantes de estos niveles de, de, digamos, de expresión, no solo plástica, sino técnica y de gran nivel económico y de poder, pues son las unidades habitacionales, en donde normalmente se tiene un pato, patio central, perdón, con una serie de unidades habitacionales alrededor y que tenían pintura mural. Obviamente esto no era en, en todos lados, ¿no? Bueno, los dioses, digamos, en este caso, Tlaloc, que a veces le prefieren llamar el dios de las tormentas, como que Tlaloc todavía no era, dicen algunos, pero bueno, aquí lo vemos sujetando una mazorca de maíz, en pintura mural, con un chiquihuite lleno también de mazorcas y una especie de tocado con esto que parece corona, pero en realidad son cerros, porque los cerros se asocian al culto al agua, ¿no? Y aquí está a lo que iba, en la pintura mural, aquí está lo que nos decía la compañera, bueno, no exactamente los mismos, pero, pero aparecen en varios registros iconográficos, son estos personajes de élite, sabemos claramente que son de élite, digamos, del repertorio iconográfico teotihuacano, estos personajes son los más ataviados, los más decorados, y los que se piensa que eran los posibles gobernantes, mínimo, si no eran exactamente los gobernantes, son sacerdotes de alto nivel, bueno, primero, sabemos que son sacerdotes porque llevan esto que es la clásica bolsa de copal, lleva este tocado de un elemento reptilíneo, no necesariamente es Quetzalcóatl, no es así necesariamente, pero bueno, es un elemento reptilíneo, si lo quieren ver como Quetzalcóatl, que tiene este tocado de plumas, lleva, está arrojando semillas de maíz, floridas, y sobresalen esta suerte de vírgulas de la palabra también como muy decoradas y muy floridas, llevan collares de plumas, cuentas, o sea, está sumamente decorado, pero como pueden ver, volvemos al tema de la escritura, no tenemos mucha o casi nada de escritura teotihuacana como para saber qué o quién es este personaje, a lo que voy, no tiene aquí ningún glifo que nos pudiera decir a la versión posclásica o así, pues que si Cuauhtém o como te suma o algo así, no lo sabemos y ni siquiera como sucede en la zona maya, que ya saben que tenemos nombres que si Pacal y todos estos personajes que gracias a la epigrafía maya tenemos información de gobernantes, aquí no, aquí como que se le da el, la importancia al cargo, o sea, representar un cargo muy, muy evidente que es de élite, pero no te dicen la individualidad del personaje, entonces durante mucho se ha discutido si estos sacerdotes son la representación de los gobernantes de Teotihuacan y que en cierto sentido sí coinciden sus tocados, en este caso les digo como una especie de Quetzalcóatl o reptil, que van cambiando, o sea, todos, todos coinciden que están muy, muy ataviados y tal, pero el yelmo cambia, ahorita van a ver otros casos, ¿no? Bueno, presencia de algunos animales muy interesantes, por ejemplo felinos, recuerden que los felinos se asocian también a los sistemas de mando y esto que ven aquí arriba que son corazones, que nuevamente la presencia del sacrificio humano, otra vez, eso es otro tema que durante mucho tiempo se negó en Teotihuacan, no sólo la guerra, como que las dos cosas como están relacionadas, como que en Teotihuacan no había tanto sacrificio y que no había tanta guerra, que eso era cosa de los mexicas, ¿no? Pero ya vemos que aquí si hay guerra y si hay sacrificio, ¿no? Y aquí ven otro ejemplo, ven, el caso de otro personaje de alto nivel, alta arcurnia, pero en este caso ya su tocado ya no es de reptil, sino en este caso de felino, ¿ven? Entonces de ser correcto, pues este es un uno de los cogobernantes del espacio dedicado a los dioses patronos, cultos o animales patronos de ese barrio, que en este caso serían los felinos, y en el cual está arrojando semillas de maíz, trae la bolsa de copal asociado al sacrificio y sobre todo al ser un sacerdote, ¿no? Porque llevaban estas bolsas, y en teoría asociado a un templo al culto al sol, ¿no? Y bueno, esto me lo brinco porque ya lo veremos en el tema de guerra. Aquí hay otro ejemplo, pero en este caso es un sacerdote dedicado al culto al dios de las tormentas, que lleva un cuchillo otra vez de sacrificio, ¿ven? En el que se le ha inserto un corazón en teoría sangrante, ¿no? En una cerámica teotihuacana. Recuerden que los, bueno, tanto gobernantes como sacerdotes, como victimarios del sacrificio humano, o las víctimas más bien, perdón, van a estar ataviados muchas veces como como al culto al que se llevaba, ¿no? En este caso Ixitlas. Bueno, esto me lo brinco, esto también, porque son cosas que tienen que ver con guerra y lo vamos a ver en otra presentación. Bueno, un poco de información sobre cerámica. Bueno, un pequeño chisme, anécdota curiosa. Esta, ¿se acuerdan que hace, cuando fue la clase pasada, les estaba platicando de una excavación en Templo Mayor y que había una foto donde estábamos ahí todos y abajo estaba la excavación y ahí había unas unas vasijas que estaban saliendo. Bueno, una de ellas es esta. En pocas palabras, esta me tocó encontrarla a mí, digamos, entre comillas, ¿no? Que resultó ser una cerámica anaranjado delgado, clásica, obviamente, del clásico teotihuacano, pero que, como ya expliqué hace un momento, cuando los mexicas iban a Teotihuacan, literalmente saqueaban la ciudad y entonces se traían esos objetos al Templo Mayor y los depositaban. Entonces, bueno, aquí tienen una cerámica anaranjado delgado, que realmente esa cerámica era no exactamente de producción teotihuacana, sino de distribución. Pero bueno, ese es otro tema a nivel más comercial. La presencia de Chipetotec y con esto voy a plantear unas ideas que tienen que ver con una problemática importante, ¿no? en términos de ejército y efectivos. Bueno, les he dicho que la ciudad de Teotihuacan tenía cerca de 200 mil habitantes. En teoría, de esos 200 mil habitantes, hay un punto clave. Dice Linda Manzaní y los grandes expertos, y es lógico, que era además una ciudad multiétnica. Me refiero que había, como también ya lo sabemos, una gran cantidad de inmigrantes, inmigrantes procedentes de varias partes de de Mesoamérica, ya saben, dentro de ellos zapotecos. Lo digo porque este personaje, el Chipetotec, es una deidad zapoteca, en este caso del clásica, del clásico, perdón, heredado a Teotihuacan o probablemente hasta manufacturado en Teotihuacan. O sea, es una pieza encontrada en Teotihuacan, pero claramente de estilos artísticos zapotecos. En fin, bueno, ese es otro tema, pero el punto es que la población teotihuacana, o sea, quienes vivían ahí, pues no sólo eran teotihuacanos, sino también encontramos zapotecos, creo que hay evidencia hasta gente de la costa del Golfo, del occidente, y ahí hay como de todo. Otro indicador arqueológico de ser una gran potencia, porque normalmente las grandes potencias, repito, económicas y militares, bueno, en este caso lo que nos interesa es la parte económica, pues es que es ahí donde está la chamba, ¿no? Donde circulan los bienes, donde está el comercio, y si no pregúntate a lo largo de la historia, pues cómo era, por ejemplo, Roma, una ciudad bollante de gente de todas partes del mundo, en su momento Atenas también lo fue, Babilonia también lo fue, pues hoy en día Nueva York, este, Beijing y todas las ciudades, ahora China, como está subiendo tanto de nivel, o sea, son las grandes macro metrópolis, donde ahí circula el comercio, la gente, los idiomas, las lenguas, las personas, entonces se entiende otra vez por qué Teotihuacan, al ser, digamos, la ama y señora del comercio macro regional, pues ahí llegar a todo mundo, ¿no? Entonces por eso al final es obvio que es una ciudad multietnica, como también en su momento lo fue Tenochtitlán, ¿no? Que a veces se nos olvida que Tenochtitlán también estaba llena de todo tipo de personas, pero ahí entramos en un problema técnico, pero espérenme porque ya vamos al receso, ahora sí, ¿verdad? Es al 20, estoy bien, ¿verdad? Entonces voy a cerrar ahorita aquí y tenemos dos minutos para, o los guardamos, lo que tú me digas, Ivonne. Claro que sí, muchísimas gracias, pues me regreso a una pregunta que había quedado ahí, ahora sí que en el orden, que es de Carolina García, que pregunta si tiene alguna arma de obsidiana de Teotihuacan. Para allá vamos, para allá vamos. Sí, este, ya explicaré ya la parte más técnica de la guerra, pero ahorita quería así abrir un panorama general de Teotihuacan para, primero, para entender la guerra compleja, que ya ha estado aventando cosas, y segundo, sobre todo para fracturar mitos, ¿no? O sea, digamos, desde el punto de vista más general teotihuacano, era muy importante saber esto. Bien, continúo, bueno, lo del nombre ya, ya se explicó, ya lo reiteré ahí en las respuestas. Nidia, los habitantes serían gente de Cuicuilco, Otomíes, Mayas, Zapotecos, ¿es posible? Bueno, una versión tradicional, que es así como muy clásica, que dicen que los que salieron huyendo de Cuicuilco fundaron Teotihuacan, creo que eso ya está más o menos superado, pero pues medio se mantiene, porque es que tampoco tengamos tanta información para proponer algo, algo distinto. Reitero, por ahí hay algunos colegas que han propuesto que quienes fundaron Teotihuacan podían haber sido también Otomíes, o de de la costa del Golfo, ¿no? Entonces la verdad es que no se sabe. En resumen, no se sabe, y digamos que la mayoría nos decantamos por grupos de habla náhuatl, ¿no? Náhuatl, pues. Gracias, doctor, por lo pronto, son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga ahí algo pendiente, sino para pedirles, por favor, que abran sus cámaras y poder hacer las fotografías correspondientes. recuerden no cerrarla luego, luego, permítanme por favor, la dejan abierta unos momentos, ya que tengo que hacer en dos partes la foto. Me espero, todavía no hago la primera porque siguen abriendo cámaras. permítanme, por favor. Un momento, un momento. Creo que estoy encuadrado. No sé, estaba guardándola aquí. porque luego me dicen, no alcancé a salir, no abrí mi cámara. A ver. Regreso. Voy a cambiar la sala, así se mueven los cuadritos, se cambia el orden, y a lo mejor los que no aparecieron en la primera, ya los tengo aquí en la segunda. Gracias. Ahí voy. Muy bien. Salgo de sala inmersiva. Y, pues, son prácticamente siete cuarenta y cinco. Nos vemos en veinte minutos, ocho, cinco, volvemos del receso. Gracias. Bien, continuamos con la segunda parte de esta, nuestra sesión del curso Militarismo en Mesoamérica. Gracias. Muy bien, pues vamos a ir cerrando esta, esta parte de de esta breve introducción de Teotihuacán para ahora sí irnos al tema militar propiamente. Bueno, entonces, nos habíamos quedado que es una una ciudad multietnica, pero como vamos a ver a continuación, la gran pregunta es de esa, y es una información que la verdad no creo que tengamos disponible, es un tema que también está pendiente para otras sociedades como los mexicas en el postclásico donde a lo mejor algo podría haber y es qué papel tenían los inmigrantes en la guerra o en las guerras. Es un tema que no se ha estudiado, que, en fin, es un tema pendiente, falta ver si hay información, pero es que siempre creemos que es mexicas contra tal o así, pero es decir, hoy es otra situación, por supuesto, insisto, no es caer en anacronismos, pero ya saben que en los actuales estados pues sí se permite la presencia de inmigrantes en ciertos ejércitos con ciertos permisos a cambio de y etcétera, ¿no? Entonces sería un tema interesante de análisis, pero bueno, el punto es que para el caso teotihuacán obviamente no se ha hecho, pero si hablamos de 200.000 habitantes de los cuales no sabemos exactamente cuántos eran inmigrantes, entonces de momento habría que eliminar esos inmigrantes de las tropas propiamente teotihuacanas, ya que en teoría no se deberían o no tendrían por qué involucrarse en los conflictos armados aunque vivieron en la ciudad. Entonces ahí hay un punto así como de discusión al respecto. Y bueno, ya para cerrar les digo esta parte me brinco todo esto porque ya vamos a hablar de ello en breve. Aquí está el tema también de la escritura, la poca evidencia que se tiene hipotética de escritura en este caso de una una sección de la ciudad que se llama La Ventilla en el que se han recuperado esta serie de glifos que algunos lo relacionan posiblemente con topónimos, o sea, nombres de lugares que están ahí presentes en los pisos de este lugar y bueno, pues se ha tratado, además el tipo de escritura pie de página, el tipo de escritura sí tiene unas características como muy del altiplano central o en cierto sentido del área más zapoteca, ¿no? pero más bien del altiplano central, entonces por todos esos motivos también se les vincula más con grupos nahuas y demás y otro ejemplo lo tenemos aquí en Techinantitla que es esta línea de es decir, tenemos un glifo aquí central como pueden ver que se desprende de una especie de árbol que el árbol podría sustituir o hacer una equivalencia de lo que a veces es un cerro porque ya saben que los cerros las parcelas o en este caso los árboles son equiparables son como comodines vamos a decir así que nos pueden referir al lugar entonces probablemente estos también son topónimos de lugares nombres de lugares que es lo más cercano que se tiene de escritura pero no es que abunde es lógico que había escritura pues porque tú no puedes administrar una ciudad de esas características pues si no lo haces a partir de de registros documentales pero recuerden que estamos hablando del clásico teotihuacano bueno entonces dejamos esta presentación y ahora si nos vamos directamente al al tema del conflicto armado bien entonces ahora si sobre la guerra teotihuacana ya como tal pues se ha publicado algunas cosas pero la verdad es que es poco también porque pues no se le ha dado la atención de vida y les digo que es como más o menos reciente el que le han dado el digamos han quitado esta vela de decir que aquí no había guerra entonces por ejemplo en este libro de ancient mesoamerican warfare dedican algunos capítulos a la problemática teotihuacana sobre la guerra Ross Hassig en este otro libro war and society en ancient mesoamerica también tiene un pequeño capítulo sobre el tema también David Carballo que de quien ya les había platicado que ha hecho algunos trabajos él se dedica mucho a Teotihuacan tiene este libro sobre la obsidiana en Teotihuacan y también habla del poderío militar o sea él ya empieza a hablar de poderío y de producción militar porque efectivamente se han recuperado algunos talleres de puntas de proyectil que obviamente son talleres digamos medio masivos y que obviamente bueno yo he hablado con David hemos tenido así entrevistas ha sido un asesor de mi libro este que les dije de plumas de obsidianas porque obviamente ahí tengo un capítulo en el que resumo todo esto y un poco discutiendo el asunto pues le decía bueno estos talleres de producción masiva de puntas de proyectil evidentemente no eran solo para comerciar sino en este caso hablamos de una suerte de industria militar o sea de todo lo que es el abastecimiento de arsenales teotihuacanos que muchas veces no pensamos bueno ahí tienen algunos de los autores que han tocado de una u otra forma el tema de la guerra teotihuacana pero es en capítulos aislados o sea no hay un trabajo profundo tampoco porque repito no ha habido mucho interés y el indicador arqueológico a lo mejor no da para tanto y bueno otra vez ya saben este cacareando el huevo en mi último libro tengo un capítulo dedicado completamente a teotihuacan y la guerra y obviamente ahí si hablo de muchos de los autores los indicadores que es un poco el resumen que vamos a acabar viendo aquí bueno y aquí está lo que les había dicho de el resumen que publica David Carballo de las diversas propuestas teóricas de modelos teóricos de interpretación de formas de organización política entonces dependiendo de la forma de organización pues es el tipo dicho y por lo tanto la presencia de un ejército y aquí del lado derecho ven los diversos autores que van como defendiendo tal o cual postura por ejemplo aquí está lo del co-gobierno hay otros que plantean lo de la teocracia el militarismo que les decía de Rubén Cabrera entonces yo tendría dos propuestas una que si efectivamente tenemos esta de aquí entonces hablaríamos de un solo gobierno y de un solo ejército completo teotihuacano con todas las características que veremos en breve de ser la parte del co-gobierno de Linda Manzani entonces les digo son pequeñas guardias de barrio que a lo mejor en casos específicos podían unir todas las guardias de guerra para algún tipo de operativo que fuera necesario siempre y cuando los cuatro co-gobernantes estuvieran de acuerdo con ello pero para colmo adelantando un poquito todo pues resulta que que en realidad parte de la caída de Teotihuacán propone Linda Manzanilla tiene que ver con una suerte de guerra civil en la cual va a haber un conflicto entre estos co-gobernantes ya saben que al final siempre va a haber conflictos de unos con otros y este y entonces pues termina viniéndose abajo la ciudad ¿no? bueno aquí está lo que había ya dicho de los posibles gobernantes ¿no? bueno esto nos lo brincamos y bueno ahora la gran pregunta ¿cuáles eran las capacidades de guerra compleja de Teotihuacan? de hecho esto que están viendo es una pequeña figurilla en la que ya empezamos a ver esa sí es Teotihuacana original en la que empezamos a ver que primero sí existía un gremio de guerreros un grupo de guerreros que en este caso sí podemos hablar desde el punto de vista de los sistemas de mando a diferencia de lo que vimos del occidente y demás aquí sí podemos hablar de guerreros águila y jaguar o sea que el origen de los guerreros águila y jaguar mínimo está desde Teotihuacan y ya después se va a heredar a otros escenarios aquí tienen la representación en arcilla en figurilla de un guerrero águila teotihuacano y bueno les había dicho que aquí que en el templo de Quetzalcóatl surge algunas de las primeras evidencias de sacrificio humano y por ende de actividad bélica o sea está muy relacionado y resulta que como saben en las etapas constructivas teotihuacanas ya habíamos dicho que en general en Mesoamérica era común que se hacía una etapa constructiva luego venía otra siguiente etapa entonces rellenaban la misma hacían ofrendas pero entre ofrenda y ofrenda y demás depositaban personajes sacrificados y entonces al interior se encontró esto una serie de entierros en los cuales se observaron que eran personajes maniatados como pueden observar personajes atados y depositados con puntas de proyectil entonces obviamente son personajes sacrificados y siempre la pregunta será ¿y estos personajes de dónde vienen? si a lo mejor son extranjeros y si son productos de una guerra en la cual hubo captura de prisioneros se los llevaron a Teotihuacán y los sacrificaron y los enterraron entonces ya hemos platicado que la captura de prisioneros es algo muy mesoamericano y no tendría por qué no serlo en el caso obviamente Teotihuacán lo mismo vemos presencia del mismo aspecto en la pirámide de la luna donde más o menos recientemente en las diversas etapas constructivas excavadas y estudiadas también se han recuperado entierros con personajes con las mismas características personajes maniatados amarrados y aquí es donde viene lo de la zona maya insisto los teotihuacanos tenían una fuerte influencia política económica en la zona maya no podemos asegurar que en toda la zona maya pero en ciertas ciudades estratégicas como Tical Caminal Cuyo y demás se habla de me refiero en la epigrafía y en la escultura maya se habla de la presencia de gente que viene del centro de México y que incluso influyeron colaboraron participaron para la presencia o en este caso la colocación de gobernantes mayas les digo que eso es como como que ya saben Teotihuacan truena los dedos y los mayas hacen lo que Teotihuacan diga y ponen a quien ellos quieran a quien ellos les conviene pero al mismo tiempo vemos que estos personajes que están viendo aquí enterrados son mayas sabemos que son mayas porque además de que parte de los ornamentos que están presentes aquí tienen por ejemplo figuras de jade que son típicamente mayas es decir de las élites mayas pero sobre todo se ha hecho el estudio isotópico que ya habíamos explicado la vez pasada los estudios isotópicos y sabemos que por procedencia eran mayas y entonces la gran pregunta ¿qué hacen los mayas depositados como ofrenda aquí adentro en las pirámides o en los edificios principales? como que la pregunta que nos viene a la mente es ¿acaso Teotihuacan fue a una de las capitales mayas a invadir o a atacar o lo que fuera capturó a algunos de las élites de guerreros y gobernantes mayas y se los trajo para acá a enterrar entonces les digo eso eso no es no es común ahora sumado sumado a ello también parte de las evidencias que nos relacionan con la guerra o sea hay que saber leer estas ofrendas es que están depositados con puntas de proyectil y están depositados también con una gran cantidad de restos óseos de animales ¿se acuerdan que habíamos hablado de coyotes lobos pumas águilas todo este tipo de depredadores vinculados con la guerra y los sistemas de mando y con esta suerte de nahualización de los guerreros entonces todo el lenguaje de estas ofrendas más el hecho de que vengan de fuera pues nos dice los teotihuacanos no eran tan pacíficos y no llevaban las cosas tan tan buena onda como siempre nos lo han dicho en otras ofrendas o colocaron el cuerpo entero se acuerdan que hemos hablado de esto en otros casos sólo colocan las cabezas recuerden que la decapitación tiene una relación directa con este tema de las semillas la reciprocidad aquí a lo mejor pues todavía no existía el tema de los zompantlis pero van a depositar cráneos únicamente en otros van a depositar sólo los cuerpos y vean como una abundante cantidad de restos de animales depredadores insisto no no son conejos no o sea están poniendo animales con una fuerte vinculación simbólica con la guerra repito águilas o pilotes pumas jaguares y cosas así y además en cierto tipo de disposición incluso algunos de ellos son hagan de cuenta una cierta cantidad de águilas si no mal recuerdo pumas pero son hembras en un solo lugar los machos en otro y además en una disposición de cuatro rumbos cardinales sobre todo son águilas y aves entonces les recomiendo ahí uno de los últimos números que publica Arqueología Mexicana sobre las aves en Mesoamérica hay un artículo muy bueno sobre estas depositaciones ubicadas en la pirámide de la luna relacionadas con con las águilas y todo ello entonces hay todo un lenguaje asociado a la guerra en el que insisto lo están colocando no en cualquier lado sino en sus templos principales gente de fuera y que nos habla de que los teotihuacanos no eran nada más este bonitos comerciantes verdad bueno otras evidencias interesantes que se relacionan con esto que les decía de la digamos de la equiparación de la cacería con la guerra con la actividad de la guerra si es que ya lo creo que ya lo había comentado verdad en el cual esto es una es parte de una pintura mural en el que así de entrada sin utilizar digamos desde una visión a lo mejor más occidental o sin tanto análisis pensaríamos pues es la representación de una casa de una cacería pues en este caso de dos coyotes o lobos que además están medio emplumados verdad y que están cazando un venado incluso aquí se le ve el corazón no entonces de entrada dice esto es la representación de la vida cotidiana no en la que me refiero del escenario paleoecológico que les tocó vivir a los teotihuacanos pues en la que representan la cacería de un venado por parte de dos coyotes no pero cuando lo interpretamos más con estas visiones novedosas les digo realmente se trata de la nahualización de dos guerreros que están capturando a un cautivo esto realmente no es un venado es un cautivo de guerra y esto realmente no son coyotes o lobos sino son guerreros que ya saben que es esta versión del guerrero que se autopromueve a sí mismo como una suerte de depredador y luego para colmo están sacando el corazón del cautivo en el que aquí vemos las sangre ¿no? entonces se ve mejor entonces vean como las reinterpretaciones son diferentes tratando de entender las ontologías o las cosmovisiones en este caso teotihuacanas entonces esto nos da a ver o a mirar de forma distinta cuando vemos animales en las representaciones pero también en las ofrendas no sabemos si esto de acá no nada más son animales por sí mismo digo yo en algún momento había interpretado como que tenían que ver con el sistema de mando pero pero podemos ir incluso más allá en el que se están representando a guerreros a guerreros en su versión nahualizada que están acompañando la ofrenda ¿no? o sea créanme el lenguaje que estamos viendo aquí es mucho más complejo de lo que antes sabíamos pensar pero bueno bueno otros puntos de interés como les había dicho en la pintura mural hay presencia de guerreros sí sabemos que hay sistemas de mando en el ejército teotihuacano o sea que hay jerarquías y están los famosos guerreros águila y jaguar que como sabemos no son exclusivos de los aztecas o los mexicas si no vienen desde acá por lo menos y que sí tienen este nivel de jerarquía ¿no? y que repito el guerrero al ponerse el traje se está transformando en un jaguar y se asume depredador y entonces cuando va a la guerra y ataca al enemigo está a su vez haciendo guerra pero al mismo tiempo está cazando está cazando a su presa en este caso ya vamos a entrar en el tema de armas y sistemas de armamento entonces vemos un guerrero de élite teotihuacano un guerrero jaguar que lleva un escudo es decir la forma del escudo teotihuacano los chimalis estamos acostumbrados a que sean redondos pero en este caso hay redondos pero sobre todo cuadrados entonces tenemos tipologías de escudos teotihuacanos sobre todo rectangulares obviamente decorado con plumas y de este lado aunque el personaje perdió pues bueno tenemos el arma ofensiva pero es muy probable que se trate o de una lanza o de un atlatl porque para esta época jóvenes no existe o no hay aquí en Mesoamérica el arco y flecha eso va a llegar precisamente después de la calle de Teotihuacan entonces lo que realmente vamos a tener es o lanzadardos o la son tres las armas típicas teotihuacanas que me ha preguntado las lanzas con punta de obsidiana el lanzadardos el atlatl y en menor medida también utilizaban masos se acuerdan los masos que vimos del occidente que llevan esta cabeza de armas se han encontrado algunas cabezas de armas por ahí desperdigadas que nos hablan que usaban masos pero en menor medida como que las armas más representadas de la poca iconografía bélica que hay teotihuacana normalmente son guerreros con atlatl lanzadardos pues y escudos y aquí vuelvo al tema de la geopolítica mesoamericana y de la fuerte influencia de la potencia teotihuacana sobre los mayas esta es la representación de un vaso encontrado en tical es una imagen en la que vemos una embajada teotihuacana de aquí para acá si siguen mi cursor todos estos son teotihuacanos y aquí vemos a un señor maya que los está recibiendo está montado en una suerte de templo y los está recibiendo pero como pueden observar la embajada no es una embajada completamente amistosa o por lo menos es una embajada diplomática entre comillas digamos que es una embajada que si lo sabemos leer es una embajada en la que están enseñando músculo lo que estamos viendo aquí es una caravana de guerreros teotihuacanos que está llegando a una ciudad probablemente sea tical insisto eso se encontró en tical pues no sabemos si es necesariamente tical y los guerreros son estos vemos que es un guerrero con el tocado de borlas que como ya dije lleva el atlatl este es un lanzadardos aquí es donde se colocan los dedos y aquí tenemos las plumas y aquí es donde va el dardo y de este lado tenemos el manojo de dardos ahora llama la atención que el guerrero lleva un peto peto una suerte de iscahuipil pero que también le protege los brazos o sea lleva un cubre cubre brazos que eso no es normal en las guerras prehispánicas normalmente solo un peto y los brazos quedan descubiertos pero en este caso se aprecia una suerte de protector de cubre brazo que no es común y pues como pueden ver los guerreros se repiten entonces si leemos un poco esta esta imagen pues se trata de una embajada teotihuacana pero es un ejército o un conjunto de tropas ya sea que es la tropa que va protegiendo a la élite ya sea la tropa que va protegiendo a la caravana o sea lo podemos leer de varias formas pero si lo leemos desde una perspectiva más desde mi opinión más como ver la gran potencia pues es ya llegué te estoy mostrando un poquito lo que hay venimos en plan si quieres comercial diplomático a lo mejor incluso vengo a decirte a quien vas a poner como el siguiente gobernante en esta zona en esta ciudad porque nada más digo y te traigo aquí a mis guerreros un poco para que te des una idea de lo que hay si no accedes a mis designios como repito como sucede en la historia y lo vivimos hoy en día también la clásica potencia que va y trata de poner a un gobernante títere para que ese títere digamos gobierne a su manera y todo esté un poco acorde con los intereses en este caso teotihuacanos ahora yo sé que eso suena muy moderno es que no no cometa anacronismo o sea cuidado ya saben Estados Unidos hace eso ya lo sabemos en Latinoamérica y demás los romanos lo hacían y los grandes imperios lo hacen pero hay evidencia epigráfica insisto hay evidencia epigráfica maya de que Teotihuacán se inmiscuía en las políticas internas de las ciudades mayas para hacer eso entonces si hacemos la lectura de este vaso pues se puede leer de diversas formas pero llama la atención que sea una caravana militar la que está llegando a este territorio y bueno además nos permite leer pues cómo se ve un guerrero teotihuacano de estas características que además el llamado guerrero de borlas con estos tocados de plumas muy protegidos muy ataviados muy armados pues son guerreros de élite o sea no no mandaron a un guerrero cualquiera ¿verdad? y ahora ¿qué pasó aquí? espérenme que se está se coatrapió aquí la presentación un tantito algo le piqué listo ahí está ya bueno entonces seguimos un poco con no no se ve ya ya está cargando perdón si es que es que se había no se lo le piqué y se gracias le coatrapió aquí la cosa bueno otros otros evidencias de guerra teotihuacana también durante muchos años nos han hablado de estos personajes las figurillas llamadas tipo retrato durante pues desde los tiempos de Ignacio Bernal ya sabrán los ochentas y así pues nos decían que eran representaciones de la vida cotidiana figurillas que ya saben las clásicas caritas que dice la gente que hay muchas muchas que se han recuperado y que supuestamente eran pues de la vida cotidiana y bueno más o menos va por ahí pero si se han recuperado muchas que ahora se interpreta como guerreros vean las posiciones que tienen son pequeñas figurillas de arcilla que en teoría llevaban pues sus armas aquí se ve como el personaje llevaría un manojo de dardos y el atleti o sea como en posición de ataque y entonces son representaciones de guerreros porque linda manzanilla ha encontrado ejemplares que todavía conservaron su escudo y su lanza y así entonces pues ahora sabemos que esas figurillas muchas de ellas eran representaciones de guerreros ya sus funciones no lo sabemos ya saben que cuando el arqueólogo no sabe que decimos que es ritual o que si eran juguetes no le sé decir tiene varias posibilidades pero lo que nos interesa es que muy seguramente eran representaciones de guerreros bueno otros indicadores de la guerra pues por ejemplo estos famosos incensarios tipo teatro en el que se ha documentado que estos probablemente eran representaciones de guerreros porque eran probablemente para el culto funerario a los mismos y bueno volviendo al tema de la obsidiana reitero ya por los estudios de David Carballo y otros autores pues entonces la producción de obsidiana que estaba destinada obviamente a la gran cantidad de obsidiana que se consumía en Teotihuacán pero que también se comerciaba con otros lugares pues ese control de la obsidiana incluía la industria bélica que luego dices ¿cómo? industria bélica prehispánica pues por supuesto ahora vámonos a algo muy interesante que es el número de efectivos utilizando los modelos teóricos de la historia militar proponemos que cerca del 8 al 10% de la población total en este caso de Teotihuacán de 200 a 150 mil habitantes entre el 8 y 10% es de acuerdo a estos modelos teóricos lo que debió ser el ejército o sea para que me entiendan que si se supone que Teotihuacán tenía 200 mil habitantes de ahí con jalar el 8% o 10% tienes la capacidad de tener un ejército entonces hablamos de 20 mil efectivos pero acuérdense que de ese porcentaje todavía hay que eliminar a los inmigrantes eso no lo sabemos o sea es un cálculo general pero no sabemos de los 150 mil cuántos eran inmigrantes o sea no creo que fuera ni la mitad no lo sé no hay manera de saberlo pero vamos a pensar números exagerados de 150 mil que 50 mil fueran inmigrantes bueno tiene 100 mil puro Teotihuacán no vamos a pensar bueno de esos 100 mil el 10% serían 10 mil entonces Teotihuacán tiene la capacidad de tener un ejército de 10 mil efectivos pero esos 10 mil efectivos hay que armarlos habituallarlos darles de comer movilizarlos equiparlos y bla 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 para equipar a esos 10 mil individuos pues necesita recursos la pregunta ¿Teotihuacán tenía la capacidad para eso? ¿sí o no? pero digo pregunta pues sí ¿no? o sea tiene un gran potencial económico ya lo hemos dicho muchas veces simplemente controla las minas de obsidiana ahora vamos a empezar con números les he dicho que como hemos visto acá haz de cuenta vamos a pensar vamos a basarnos en esta imagen tú tienes un atlatl un guerrero al que le das un atlatl y a este le están dando tres dardos se me hace poco vamos a pensar que les dan cuatro pero bueno tres dardos y esto es una punta de proyectil de obsidiana pero recuerda que esto en caso de guerra es como hablar de balas como hablar de parque que cuando tú estás en guerra pues es un material que vas a perder o sea no lo van a estar recobrando tú tiras los dardos y ya se perdió ahora vamos a multiplicar yo para eso soy malo por si alguien saca la calculadora de una vez si decíamos que el ejército teotihuacano tendría vamos a pensar diez mil efectivos vamos a poner ese ejemplo diez mil efectivos a cada uno le das un manojo de dardos con tres puntas de obsidiana que vas a perder en teoría le deberás de dar más pero vamos a pensar tres puntas entonces multipliquen tres puntas por diez mil ¿cuánto te da? treinta mil treinta mil puntas que hay que repartir a un solo ejército para una batalla porque no creas que llegan estos cuates y avientan tres dardos y ya me voy a mi casa no obviamente el abasto de puntas de proyectil tiene que ser constante a ver regresas al campamento y les digo no creo que fueran tres o más entonces es un abasto que fluye que hace treinta mil puntas en una batalla ahora multipliquen no lo vamos a hacer pero vamos a multiplicar eso a lo largo de la historia teotihuacana o por lo menos en el momento de apogeo de varios decenas de años o cientos de años estás hablando de un abasto solo de puntas de proyectil únicamente para armar un ejército constante para mantener un escenario de guerra y todavía falta hacer diez mil de estos que son madera plumas diez mil de estos que es algodón ¿quién mantiene eso? pues es solo un estado complejo me explico que tiene las capacidades económicas para equipar a estos señores en este caso pues nada más te están poniendo cuatro que no hay manera de poner diez mil ¿verdad? y además no hay necesidad de en una embajada mandar a los diez mil nada más mandas como una muestra ¿no? entonces eso es en el caso teotihuacano y es que tenemos evidencias de que las minas de obsidiana por los estudios de Pastrana y Carvallo tenían un nivel de explotación pues muy grande teotihuacano pero cuando llega el imperio tolteca o el mundo tolteca se duplica la cantidad de explotación de obsidiana y obvio cuando llegan los mexicas se triplica o cuatriplica la cantidad de explotación porque están produciendo armas armas y más armas más lo que se usa la obsidiana para la vida cotidiana y comercial y lo que quieras pero solo única y exclusivamente para mantener un ejército activo cuando se requiera se necesita recursos y eso solo lo puede hacer como lo hacen hoy en día una potencia económica y eso es lo que se llama economía de guerra pero son este tipo de temas que a veces como que salen fuera del escenario prehispánico porque recuerden la posición que se tenía hace algunos años perdón pero ya saben puros indios con palos pero nadie piensa no es que no son indios con palos estás hablando de gente muy inteligente que tiene una estructura económica una infraestructura económica compleja que si ellos quieren y por lo que veo lo pudieron haber hecho podía mantener toda una economía de guerra para mantener un ejército así y entonces claro cuando lo relacionas con lo que les conté de Carballo del libro este que les mostré acá atrás donde quedó este donde habla de un taller donde hay puntas de producción masiva de puntas pues ya empieza a coincidir todo pues claro que va a haber una producción masiva ahora ese es el que se ha encontrado pero a lo mejor ya sea que ese fuera el taller oficial teotihuacano de producción o a lo mejor había más más talleres que mantienen una producción pero les digo esto si ya estoy elucubrando no sé si cada cada barrio tenía su propio taller o era un taller de toda la ciudad no lo sé ¿no? y además no es lo mismo el taller que va a abastecer al ejército local mas lo que a lo mejor tú vendes entonces vuelve un monstruo digamos de industria lítica pero solo estoy hablando de la lítica porque la guerra jóvenes involucra todas las demás cosas o sea todo esto que les estoy planteando que además viene de estudios hasta geopolíticos lo estamos viendo en la guerra de Ucrania en la guerra de Rusia todo eso y eso no es exclusivo de hoy eso lo hicieron los romanos y todos los pueblos o sea mantener una guerra no es nada más vamos a los catorrazos necesitas toneladas de agua de alimentos en este caso los prehispánicos de obsidiana de plumas de madera de resinas para fabricar las armas es una industria que solo un estado puede tener y peor tantito si ese estado lo transformas en imperio como el caso mexica pues se vuelve tres cuatro veces peor por eso yo sigo defendiendo la postura de que claro que son un imperio los teotihuacanos no lo sabemos pero los mexicas sin duda son un imperio porque el concepto de imperio no tiene que ver solo con cuestiones políticas sino también de todo lo que estoy comentando en pocas palabras aquí y en China nadie puede mantener un nivel de infraestructura para mantener una guerra si no eres un imperio y si no se le llama imperio pues entonces que me digan cómo se llama digo los colegas así como muy mesoamericanistas no es que el imperio no existe bueno dime cómo se llama pero como le quieras llamar si quieres en náhuatl o lo que sea pero la forma de operar es innegablemente como un imperio aquí en China bueno aquí tienen más evidencias bueno estos son personajes de élite que probablemente se asocian con esto de los gobernantes aquí tenemos otro bueno aquí otra vez la presencia de un guerrero jaguar nuevamente personajes de los sistemas de mando y vemos que también hay guerreros águilas ¿se acuerdan? no nada más en figuría sino en pintura mural donde vemos con estos grandes tocados y otra vez el guerrero aparece con el lanzadardos como están viendo aquí y su manojo de dardos ven aquí también le repartieron su manojo de dardos le ponen tres y el y el y el átlaton el hecho de que sumemos tres tenemos que tener cuidado con el sistema de representación le ponen tres por ponerle o sea no significa que que literalmente les dieran tres es una manera de decir pues ahí les dimos su paquetito de de saetas pero a lo mejor eran más ¿no? ahora como no está el concepto de carcaj aquí presente creo que todos ubicamos el carcaj que es esta como bolsa para poner los dardos por lo menos en Teotihuacan nunca he visto un carcaj si lo he visto en el posclásico yo en algún momento digo uno va cambiando en algún momento discutí la existencia del carcaj en Mesoamérica por lo menos hasta que no llegue el arco y flecha parece que no existe entonces pues también cuántas cuántos dardos puedes cargar en la mano ¿no? o sea traer en la mano para irlos poniendo y tirando pero bueno no hay que hacer menos la posición del guerrero indígena que obviamente sabía más que nosotros y tenía más capacidades operativas y eran digamos más expertos ¿no? de lo que podemos ver aquí y también están los guerreros coyote que como ya vimos en clases previas pues a lo mejor ni son tan coyote y son guerreros lobo y bueno aquí trae el atlatl y el lanzadardos ¿no? entonces como pueden observar las armas principales del ejército teotihuacano basándonos en lo que hay no puedo yo decir si había macuahuitl o si había otra cosa más que lo que se ve en el arte en la iconografía o en la evidencia arqueológica más no podemos decir entonces tenemos lanzas atlatl obviamente las saetas para masos y es muy probable pero hasta ahora no he visto pero no dudaría que haya por ahí glandes de onda ya saben con una especie de piedras redondas que son glandes de onda y como es un arma muy simple y muy básica no dudaría que los teotihuacanos usaran la onda ¿verdad? pero bueno a menos que encontremos glandes de onda de momento no se puede totalmente asegurar y como armas defensivas pues ya quedamos que son escudos rectangulares o escudos de plumas y petos que incluirían mánicas o sea protectores de brazo bueno aquí tienen otra figurilla de un guerrero que trae como dos escudos emplumados y les digo nos estamos basando en lo que hay en lo que hay y aquí está lo que les comentaba uy aquí está espérenme aquí hay un error técnico hablando de técnico Teo ahora sí Teotihuacano lo que habíamos dicho de las masas las cabezas de masa esta en realidad es del occidente pero pues es un poco lo que les acabo de comentar lanzadardos escudos lanzas y masos entonces ese es el repertorio de armas Teotihuacanas hasta ahora registrado pues ah también obviamente había cuchillos como los que están viendo aquí de obsidiana que normalmente el cuchillo lo relacionamos con el sacrificio humano ya lo hemos visto pero se nos olvida que también era un arma secundaria es un arma que perfectamente podrían traer en el cinturón o en algún espacio y utilizarla en la guerra entonces cuidado con eso entonces un sistema de armamento muy Teotihuacano sería digamos un guerrero con Atlatl su manojo de dardos probablemente un escudo peto de algodón y probablemente como arma secundaria para combate cuerpo a cuerpo un cuchillo porque porque sabemos que el cuchillo no es solo de sacrificio porque hay fuentes cuando por ejemplo adelantando algunos detalles recuerdan cuando Cuauhtémoc ya es capturado es una anécdota que cuenta mucho Eduardo Matos cuando es capturado le dice a a Cortés que si le presta su puñal para para morirse para suicidarse o en realidad para autosacrificarse y esto se entiende porque si Cortés llevaba una daga pero se entiende porque esto también se aplicaba en el ámbito mesoamericano recuerden que llevaban un puño de madera bueno ahí tenemos evidencias sobradísimas de puntas de proyectil y lo que me sorprende jóvenes es que con todo el respeto que merecen los colegas arqueólogos del siglo pasado pues pensar o sea las puntas de proyectil pues han aparecido en toda Mesoamérica pero han aparecido a lo largo y ancho de Teotihuacan y que nadie pensara que esto funcionara para la guerra o sea como que esto pues es para la cacería no señor o sea no puede ser no es exclusivo para la guerra ahí tenemos las puntas de proyectil cuchillos para la actividad bélica o sea no podemos decir esta punta exactamente es de guerra y esta es de cacería no eran diríamos multifuncionales no y bueno pues con eso cerraría el día de hoy y vamos a las preguntas es momento del debate y las preguntas claro que sí doctor muchísimas gracias comienzo con Oscar Millán ¿habría tal vez alguna especie de barrio o colonia maya en Teo? es buena pregunta y no lo dudaría pero hasta donde yo sé no no es así pues de la de la información que hay el más famoso ya saben el barrio Zapoteco hay evidencias de cuestiones del occidente algo Costa del Golfo pero así el barrio maya nunca he escuchado esto gracias Elizabeth Hugenburg preguntas ah no escribe se sabe que en el siglo cuarto había un gobernador teotihuacano en Tical sí es lo que había estado comentando que les digo que gracias a la epigrafía ah porque y no solo epigrafía sino iconografía precisamente en la sala teotihuacana hay una estela maya en donde se aprecia un teotihuacano de élite que lleva una especie de escudo y ahí se ve el llamado este hay como se llama bueno el Tlaloc asociado a la guerra y también está el famoso búho lanzadardos entonces insisto hay una injerencia lo que ahora le llamamos así una suerte de injerencia teotihuacana de las élites exacto el búho lanzadardos de la injerencia teotihuacana en la política de algunas ciudades mayas incluso incluso por ahí hay información de que adelantando un poco el tema de los mayas del clásico pues ya saben que era un conflicto entre señorío y señorío ahí hay guerras y tal entre ellos ya ya platicaré algunas posturas de Gaby Rivera les digo pero el punto es que en algún momento se sabe por epigrafía que entre estos conflictos de un señorío con otro especialmente en la zona maya parece ser que hubo también una injerencia teotihuacana ya no sólo en términos políticos sino militares que probablemente hubo participación de tropas teotihuacanas en los enfrentamientos entre mayas ¿verdad? así es entonces pues bueno como pueden ver hay una relación directa con la zona maya pero sí en un sentido más de subordinación ciertas no toda la zona maya y ahí sí les digo claramente teotihuacan por más potencia que fuera y todo lo que les platiqué no creo que tuviera la capacidad de decir ahorita voy y conquisto todo el territorio maya pues no ni de chiste pero seguro sin ningún problema podía someter a una que otra ciudad maya de forma independiente si fuera necesario y si no mínimo amedrentarla con lo que ya expliqué para que pudiera hacer lo que ellos quisieran en términos políticos y económicos y demás ¿no? religioso en fin lo que se requiriera en términos de control y como realmente cualquiera diría ¿no? y por qué si es así los mayas no se unieron para atacar Teotihuacan digo no lo sabemos pero pues es que eso no iba a pasar porque precisamente la guerra maya se caracteriza porque pues están en guerra todos contra todos allá adentro ¿no? entonces que se van a andar uniendo contra Teotihuacan ¿no? entonces este a menos creo yo que hubiera se hubiera dado un paso importante teotihuacano de ir a conquistar a varios allá pero yo creo que pese a todo no tenía esa capacidad para ir y someter a todos tan fácil ¿no? en fin entonces los vínculos Teotihuacan son mayas son muy extensos son muy complejos y es probable como ha sucedido digamos la clase de hoy fue estudiar la guerra teotihuacana desde Teotihuacan pero probablemente el día de mañana conforme avanzan los estudios mayistas empiecen a surgir como as como se ha dado el caso información de los mayas hacia Teotihuacan también en términos militares ¿no? incluso hasta el nombre no sé eso eso no lo sé les digo que yo no soy mayista pues pero pero no sabemos si el día de mañana a lo mejor hasta el nombre maya de Teotihuacan seguro debe de estar por ahí o sea si Teotihuacan era tan importante no dudaría que todo el tiempo en las escrituras pues en algún momento se refirieran a los teotihuacanos de alguna forma digamos el nombre maya de los teotihuacanos pero pues no sé no he visto hasta allá el asunto pero ya ya hay información de este tipo de injerencias entonces tengo repito en mi libro tanto en el capítulo de Teotihuacan como en el capítulo de mayas por ahí hablo un poquito de estos trabajos que han avanzado sobre las interferencias teotihuacanas tanto políticas más políticas que militares en ese sentido gracias doctor continuamos con Elizabeth Bugenbul que menciona que en Chichén hay hombres con dardos en el anexo del Zompantil y ya ya lo veremos la otra clase en lanzadardos bueno vamos a hablar un poco de la evolución de armas pero ya estamos viendo que el Atlatl de hecho es más antiguo ya lo vimos que desde el preclásico hay Atlatl es más desde la prehistoria muchas gracias Benjamín Nieto hace la siguiente referencia y aparte no hemos observado que también tenían entrenamiento y seguramente utilizaban la dote de dardos y algunos se dañaban si no me equivoco bueno claro detrás de todo esto está la infraestructura militar que incluye el entrenamiento de las tropas porque además otra vez vinculando la cacería con la guerra y eso sí lo sabemos más por los mexicas un buen cazador era evidentemente un buen guerrero y viceversa porque pues digo aunque las capacidades del combate cuerpo a cuerpo con armas tipo ya van más allá de solo la cacería pero de entrada si eres un buen tirador para cazar patos como dicen las fuentes pues qué problema tendrás para darle a un no eran cristianos verdad pero pero a un a un humano verdad entonces pues ahí hay un vínculo que es muy común en las sociedades antiguas la relación entre caza y guerra y el el gran cazador que a su vez es el gran guerrero y que desde joven cuando traes un yo que sé cazas un jabalí y lo avientas ahí en medio de la plaza ya te transformaste en hombre y eres un guerrero ya saben eso es muy común pues aquí con este vínculo que estamos diciendo es innegable ya cuando lleguemos a los mexicas que les digo es donde obviamente conozco más pero también porque tenemos más información detallada pues vamos a hablar también del entrenamiento y de muchas cosas que en lo teotihuacano lamentablemente no hay información y pues tampoco quiero decir ya yo mismo lo dije no puedo aventar información posclásica al clásico gracias bueno Benjamín esto también hace referencia a algunos guerreros guajolotes ok bueno sería interesante verlos si hay información de esto no los he visto yo en algún lugar pero bueno será interesante conocerlos habrá que ver si efectivamente son guajolotes o a lo mejor águila o algún ave más depredadora que sería como más adecuado muchas gracias jesús lópez en qué época aparece el arco y la flecha en mesoamérica y qué cultura los comenzó a usar se corta o más bien yo le corto si en ese sentido es en el epiclásico precisamente con la caída de teotihuacan que como también ya expliqué linda manzanilla lo asocia a dos cosas bueno la primera es una guerra civil en la cual estos cogobernantes tuvieron algún conflicto entre ellos de manera que empieza un conflicto interno importante una suerte de guerra civil y ya casi al final del periodo teotihuacano hay evidencias de posibles invasiones ya extranjeras en donde hay por ejemplo quema de edificios y lugares importantes y demás entonces se habla de una especie de invasión en el que pues sí probablemente el digamos el escenario teotihuacano estaba debilitado por una posible guerra civil y entonces pues ya lo mismo le pasó a Roma y otros pueblos esto es curioso o sea si tú tienes un problema interno todos tus recursos incluso operativos de guerra los tienes activos en otras cosas y en pocas palabras como decimos popularmente te agarran en curva entonces estás en un escenario de debilidad que permite que los externos entren porque en términos poliorcéticos no Teotihuacan no es una ciudad amurallada ni nada y es que en muchas ocasiones no necesitas murallas digamos con que tengas el ejército en gran nivel ya dicho pues ya para que quieres murallas quien se va a atrever a atacarte pero bueno luego entonces con la caída de Teotihuacan entrado el llamado periodo o momento epiclásico que habíamos dicho entre el 700 y 900 empieza una serie de oleadas desde hecho desde antes ya había pero una serie de oleadas de grupos norteños chijimecas que llegan a la cuenca de México y en teoría son estos grupos los que traen consigo el arco y flecha y luego después ya a partir del posclásico temprano por lo menos se da una fuerte expansión del arco y flecha transformándose en un arma muy usada en todos los pueblos mesoamericanos y adelanto un poquito aunque eso no lo vamos a ver pero uno de los pueblos más que prefería mucho el arco y flecha eran los tarascos de la zona de Michoacán Gracias doctor Continuamos con Joel Cobo ¿Qué pregunta si hay evidencia de cervatanas como en el área maya? No que yo recuerde para el caso teotihuacano no hay evidencias o sea evidencias digamos de cervatanas per se no en la iconografía que yo recuerde tampoco hay presencia entonces como bien dices efectivamente en el área maya hay evidencia de cervatanas pero acá que yo recuerde no pero al ser igualmente un arma tampoco tan difícil de construir y demás pues no dudaría que la usaran también y también Joel Cobo escribe alguna vez leí que las guerras en Mesoamérica eran cortas de duración y por lo general no eran muy lejanas ¿Qué tan cierto es esto? No depende primero de qué sociedad hablamos no es lo mismo las guerras del occidente donde eran muy regionales o el caso de Monte Albán donde también aunque era una gran potencia pues era como muy local pero pues si hablamos de los mexicas pues ahora sí que las guerras eran en por lo menos de extremo a extremo ¿no? del pacífico a la costa del golfo y todo depende de los objetivos de las campañas entonces en cuanto a la duración una vez más la duración también va a depender de las necesidades de la campaña había guerras que duraban varios meses había otras que eran solo sofocar revueltas o sea semanas es muy variable ¿no? entonces todo depende de la necesidad de la campaña muchas gracias continúo con las preguntas de Mauricio Rodríguez ¿qué niveles tenían los guerreros? ¿solo águilas y jaguares? en el caso teotihuacano no tenemos más información hablamos de águilas jaguares lobos están los guerreros con borlas la verdad es que la gran mayoría de los que estoy comentando son guerreros de élite de jerarquías altas y abajo obviamente había guerreros de bajo nivel que conformaban digamos la gran mayoría del ejército ¿no? de la tropa ahora seguro habría versiones intermedias pero que en el caso teotihuacano pues no tenemos la información continuamos con Benjamín Nieto usted sabe que hordas chichimecas incentaron teotihuacán ¿qué hay de eso y en qué periodo sería? sí pues es lo que acabo de comentar de que después o durante la guerra civil hay una invasión probablemente del norte de México que lo relacionan con la llamada cultura coyotlatelco ¿no? si detrás de los coyotlatelco están los supuestos invasores a Teotihuacán y que esto se relaciona con lo que ya expliqué de la guerra civil ¿no? que propone Linda Manzanilla doctor son todas las preguntas pues muy bien pues bueno ahí tienen entonces el tema teotihuacano que nada más me faltó decir esto es muy importante que ok se da la caída de Teotihuacán más o menos entre el 650 750 se abandona la ciudad viene el epiclásico pero pero resulta que hay un Teotihuacán posclásico entonces sabemos que ese Teotihuacán posclásico que se transforma en un altépetl y ahí si podemos hablar de un tlatuani teotihuacano pero del posclásico estaba subyugado sometido al imperio de Nezahualcóyotl incluso el señor de Teotihuacán repito el Teotihuacán posclásico formaba parte de la digamos de la élite que acompañaba normalmente a Nezahualcóyotl en sus palacios reales incluso las hijas de Nezahualcóyotl estaban casadas con el tlatuani de Teotihuacán pero ya no era esta Teotihuacán sino era una Teotihuacán más modesta más posclásica de la que hasta donde sé no hay evidencia arqueológica sino más por fuentes como Istil Xochitl y que en algún momento incluso ese ese Tlatuani teotihuacano posclásico acompañó a Nezahualcóyotl en algunas guerras entonces es un Teotihuacán más desconocido que apenas se está estudiando y que por ahí les digo se va a publicar con la Universidad de Barcelona un artículo mío sobre el tema quién sabe cuándo estamos en eso pero este pero recuerden esa Teotihuacán ya más más limitada está sometida al imperio a Colgua de Nezahualcóyotl pues bueno entonces pues nos veremos el jueves ahora sí el jueves para la clase de mayas toltecas en la guerra todo lo que es mayas y un poco de toltecas y pues estaremos analizando todo esto sí doctor así es muchísimas gracias verdaderamente por esta sesión gracias a todos por haberse conectado que descansen y que tengan una excelente noche hasta luego hasta luego gracias